Hola, mi nombre es Edelson Vivanco Torres, director de su orquesta La Fuga. Estamos realizando el DVD de la producción titulada Un Homenaje al Folclor Vallenato, que fue nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un saludo a todos, le habla Wilson Montaño, manager de la orquesta La Fuga, preparándonos para el gran DVD, ese gran momento que hemos soñado durante mucho tiempo, haciendo realidad esos sueños que muchas veces hemos pensado hacer. Aquí estamos toda la producción, están las cámaras, está el sonido, ya está el salón, es un salón hermoso aquí en la ciudad de Cali. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos para que todos sigan disfrutando de esta alegría, de esta gran grabación que hoy tendremos para la orquesta La Fuga. Mi nombre es Renato, soy promotor, soy de la persona que disfruta con todos los DJs, manejando la música de la orquesta La Fuga y disfrutando de la buena salsa. Muchas gracias a todos y eso será lo mejor para la salsa, porque llega la orquesta La Fuga de Galleta. Hola, mi nombre es Rosa González, soy la productora general de Tarima Artístico, de La Fuga, en ese momentico que estamos haciendo el DVD, está todo el enco artístico aquí en Tarima haciendo pruebas de sonido. Gracias a Universal Music por estar con nosotros. Un abrazo, bendiciones del Padre Celestial. Tenemos artistas invitados, viene de México, María Fernanda, de República Dominicana, vamos a tener a Frankie Desi, de Puerto Rico a Roberto Lugo, y aquí a Colombia, Robin del Castillo. Y esperamos que todos puedan divertirse de lo lindo, con esa gran música que tiene esta gran orquesta que se llama La Orquesta La Fuga de la Ciudad de Cali. Mi nombre es Antonio Romero, ingeniero de sonido en vivo, para la grabación del DVD de La Fuga, esta noche aquí en el Cabaret del Mulato. Estamos con toda la actitud y con todo lo positivo para hacer lo mejor de este show. Mi nombre es Carlos Galeano, soy el director del DVD de La Orquesta La Fuga, esta grabación se va a hacer a siete cámaras, sistema multitrack, va a ser todo en vivo. Esto es una invitación que nos hizo la Orquesta La Fuga a todo el equipo de producción para participar en la grabación. La espectacular Orquesta La Fuga. Bien, el aplauso para usted, con mucho cariño, Orquesta La Fuga.